¡Hola! ¡Buenos aquí, Carrie! ¡Espera que no se me caiga el micro! Y bienvenidos a Bleach Brave Souls y estamos en un nuevo análisis de banner. Así que, este sí, va a ser hoy el día de los dos vídeos. O sea, fuera de la semana, que los sábados y domingos no suelo subir vídeos, pues hoy sábado van a haber dos vídeos, porque me he retrasado. Bien, tenemos el siguiente banner de Movie Summons, Evening Leaf, la hoja de la tarde, digamoslo así. Y bueno, tenemos tres personajes, personajazos. ¿A dónde he tirado yo esta mañana 800 orbes? Multivacio, o sea, de cuatro estrellas. Otro multivacio, de cuatro estrellas. Y al siguiente coge y me sale Senna. Por fin Senna. Quería... La verdad es que me daba igual. Iba a tirar en este banner porque no tenía ninguno de los tres personajes y me hacía bastante ilusión tener uno. El análisis de Senna, de hecho, ya lo tengo grabado, porque me dejaron la cuenta a nivel 200. Pero bueno, tenerla en mi poder, un personaje Power, que no tenía ninguno especial. Ninguno. Ninguno. No voy a entrar en detalle, analizando los personajes. Pero la que tenía de especial era... La más fuerte era Rukia Fullbring, que es un 14% en A, de Stroke Attack Recharge. Sin... Repito, sin Frenzy. Entonces tener un Ranget y encima Frenzy me viene muy bien. Fuera de rollos. Vamos a entrar a lo que es el análisis del banner. Y la verdad es que no deja ningún mal sabor de boca. Es muy buen banner. A ver, tenemos al... Ichigo Mugetsu, que bueno, ahí quieras o no, pues... Pichi, picha... Pichi, picha. Pero bueno, lo tenemos por aquí. Primer personaje tenemos a Senna. Senna, personaje de tributo Power, nuevo y exclusivo del banner de las películas. 814 de Stamina, 545 de Ataque, 295 de Defensa, 279 de Focus y 679 de Especial. Como Killer tenemos Hollow, y de ella, de por sí, de atributo es Soul Reaper, lo cual, pues no viene mal. Y tenemos que su especial es Bring Them to the Twilight, Mira como Arul. Y hace inmenses damas alrededor suya. Y su link es Strong Attack Recharge de un 12%. En cuanto a sus skills, tenemos Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Weakened Defense, que añade un debuffo al especial, que reduce la defensa de los enemigos afectados. Luego tenemos Havok, que aumenta el rango de los ataques fuertes. Devastation, que aumenta el daño del especial. Y Sprinter. Es un personaje muy bueno, y que voy a pasar, pese a que el análisis es al nivel 200, con ítems, ver lo que pega y tal. Voy a ver un poquito lo que son sus habilidades. Y tenemos un personaje Ranged. Y bueno, un Ranged bastante rápido, eh. Mirad esto. Mirad los tornaditos. Su primer Strong. Su segundo Strong es un Vortex. En movimiento, al igual que Noitra, Noitra Ulquiora. Y su tercer Strong es un Área. De hecho es que, mirad los ataques normales. Dan ganas hasta de hacerla... Hasta que... De meterle chapis. Y bueno, eso especial. Lo veis, es muy parecido a Ulquiora. Y lo que más me toca de los cojones, algo de este personaje, es que su frase, y la frase que utiliza en el especial, es la misma. Por lo tanto... Please, originalidad, coge de una frase de la película, por favor. Vamos a pasar con Ichigo Mugetsu, Final Getsuga Tensho Version. Tenemos un personaje de atributo Speed. Con los 203 de estamina, 645 de ataque, 294 de defensa, 253 de focus y 530 de especial. Como Killer tenemos Espada, que aumenta el daño un 40% contra los Espada. En plan Stark, Ulquiora, Barragan. Un personaje Soul River. Y... Tenemos Normal Attack Damage de Link. Y luego de sus skills tenemos Long Riads, que aumenta el rango de los ataques normales. Berserker, que aumenta el daño de los Strong, un 50%. La verdad es que es bastante skill. Bruiser, que aumenta el... El daño de los ataques normales, un 15%. Bombardment, que aumenta el número de hits o de impactos que mete el especial. Y Sprinter, más uno, que aumenta el número de saltos. Vamos a ver así un poquito. A ver si carga... Es muy bueno, es muy bueno. Pese a ser lo que es... Que anda que no tiene tiempo. Aquí tenéis los ataques normales. Algo original. Bueno, algo... Novedoso. Es que su primer ataque... Mirad. Solo le doy un click. Pega dos veces. Primer Strong. Segundo Strong. Y tercer Strong. Y esto es el especial. Lo voy a hacer porque si no, se me pasa el tiempo. Novedoso. 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 Bien. Ahora vamos a pasar a analizar a Ginn. Lo cual está muy bien. Este banner, ya os digo, es muy bueno. Tenemos a Ginn. Personaje de tributo... A ver si me sale. Heart. Con 815 de estamina. 535 de ataque. 288 de defensa. 257 de focus. Y 630 de especial. De hecho, este Ginn se puede emplear. Es el Ginn Capitán. Pero se puede emplear como el rework al Ginn Hueco Mundo. El personaje de tributo Mind. Y tenemos un personaje con Killer Soul Reaper de un 20%. Y su especial... Es un ataque, no en área, sino delante suya. Que inflige veneno. De hecho, todas sus habilidades infligen veneno. Como link tenemos Strong Attack Damage de un 20%. Y en 4 sus skills, que no son pocas. Tenemos Long Riads, que aumenta el rango de los ataques normales. Havok, que aumenta el rango de los ataques fuertes. Es Blast Zone, que aumenta el área del especial. Sprinter, que aumenta el número de saltos. Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen 2 veces. Haciendo el doble de daño. Y Debilitator, que aumenta la duración de los efectos de estado. 2 segundos. Vamos a pasar a ver su gameplay y... La verdad es que no está nada mal. No está nada mal. Mirad los ataques. Son bastante rápidos. Y si os fijáis en la tabla. En toda la tabla de habilidades. Meten veneno todo. Primer Strong. Ya habéis visto. Segundo Strong. Y tercer Strong. Mirad esto. Con primer Strong. Y ahora os lo voy a enseñar en área. Vamos a apuntar hacia allá. ¿Veis como no veis a nadie? Porque no es en área. Y ahora si apuntamos... Joder, pues me he equivocado de tecla. Bueno. Si os habéis fijado, pega en línea recta. No es un ataque como el de... El de Sena o el de Mugetsu. Pega en línea recta. Bien. Conclusión final del banner. Es un banner muy bueno. Pese a que algunos digáis... Joder, pero es que está Ichigo Mugetsu. Ichigo Mugetsu. Pues podría haber puesto a Gotpachi. Podría haber puesto a cualquier cosa. Sí. Lo sé. Pero si pones a Gotpachi ya... ¿Quién tirará en fin de mes? Por ese Ichigo. Por el nuevo Ichigo. Tirará por Gotpachi. Y de hecho Gotpachi va a ser el siguiente banner. El banner de Ganryu. Va a venir Gotpachi. Lobe. Capitán. Si no me equivoco mal. Y Ganryu. Este banner es muy bueno. Me parece muy bueno. Dos de los tres personajes son de los más usados. Senna en PvE. Y Gin en PvP. De hecho es de los mejores personajes del atributo... Joder. Heart. Y Mugetsu. Pese a que se sigue utilizando en PvP. Que hay algunos tryhards que lo utilizan de tanque. Porque ese sí. Es un buen personaje. De PvE sirve bastante bien. Bastante bien. ¿Por qué? Porque tiene unos ataques muy fuertes. Y nada más. Que comentaros del banner. Deciros que si tenéis dos de los tres personajes. En este caso. Si os recomiendo tirar. Si tenéis... Perdón. Si tenéis dos de los tres. No tiréis. Si tenéis uno de los tres. Tiréis. No es... La diferencia con el banner de Power. Que analicé el otro... En el otro vídeo. En este sí que podéis... ¿Cómo decirlo? Sí que podéis... Aunque tengáis a Arsena. Pues podéis tirar por Mugetsu y por Gin. En este banner. Que es el que analicé en el otro vídeo. Si tenéis a Mila Rose. Tiráis por los otros dos. Pero si tenéis a uno de los otros dos. No tiréis. Por si acaso os sale Mila Rose. No vayáis a cagarla. Pero aquí... Sí. Si tenéis a Senna. Buscad a estos dos. Si tenéis a Mugetsu. Buscáis a estos dos. Y... Quita. Si tenéis a Gin. Buscáis a estos dos. Yo he tirado. He tirado 800 orbes. No me han salido nada en los dos primeros multis. He hecho unos pocos singles. Y el último multi me ha salido Senna. Lo cual estoy bastante contento. Y nada más. Espero que os haya gustado este análisis del banner. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.